Un total de 1.074 calles nuevas ha construido la comuna capitalina hasta la fecha como parte de su meta 2024, lo que suma 75% de avance de la misma, según aseguró la alcaldesa Reina Rueda al inaugurar más cuadras en un barrio del Distrito 7. Además de todos los proyectos que se reflejan en nuestro plan de inversión que le lleva a bienestar, salud sobre todo a través del programa de Calles para el Pueblo a la Familia, mejorando condiciones a lo inmediato al entregar estas calles, como les decía, estaban en estado natural y hoy la familia de esta zona en el Distrito 7 celebra este bienestar y esta seguridad para todos. Las familias del barrio Vía Reconciliación aplaudieron la construcción de cinco cuadras, por lo que la alcaldía invirtió 4.324.000 córdobas. ¿Cuántos años de habitar aquí? 40 y pico de años. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Yo creí que no lo iba a ver, pero Dios es muy grande. ¿Le mejora las condiciones de vida? Sí, hombre, claro. Las casas agarran otro valor. Sí, ya con esta carretera. Juan, ya bien, gracias a Dios, ya vamos a estar bien. ¿Se mejora la carrera? Claro que sí, ya no se ven feitas. ¿Van a hacer entrega de su siguiente presentación? Ahora también las condiciones para los niños. También, ya no va a haber mucho cuerpo, como les digo, el lodo, los charcos, ya no se van a ver, van a estar los niños mejor. Para este 2024, desde la alcaldía de Managua se propuso una meta de 1.417 cuadras nuevas, solo quedan pendiente un poco más de 340 cuadras para completar lo proyectado. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.